Trajeron una propuesta que nos vamos a estudiar ahora y volvemos a las 5 de la tarde, hicimos un corte intermedio hasta las 5 de la tarde para poder analizar la propuesta. ¿Cuánto qué hiciste? Es una propuesta salarial, punto más, punto menos, por eso hay que sentarnos a hablarlo. No, tenemos que ir a charlarlo, vamos a ver ahora si esta sirve para destrabar o no, pero vamos a estudiarla todavía. Y hay una propuesta, antes no había ninguna, así que por lo menos necesitamos. Estábamos en esta discusión, hoy en la audiencia, nos vamos a un corte intermedio, a las 5 volvemos. Gracias por ver el video.